Y vámonos ahora con Manuel Landeta que nos confesó que antes de la llegada de sus hijos, y Manuel y Jordi, pues que pensaron en adoptar. Escuche sus razones. Tremenda confesión hizo Manuel Landeta, quien nos reveló que consideró la posibilidad de adoptar porque nunca pensó en tener hijos propios. Yo no quería tener hijos. Yo quería eventualmente adoptar un hijo. Uno, perdón. Pero mi mujer sí tenía la necesidad, ella había sido educada así para ser madre algún día. Yo pensaba que, y pienso que en el mundo hay muchos niños que necesitan una familia. Y quisiera que fuera un poco más fácil la adopción, porque a veces te encuentras con muchas dificultades. Debe de ser difícil y tiene que ser estudiada la gente que quiera adoptar, porque pues dar un niño en adopción a cualquiera, creo que tampoco es... ¿Se hizo el trámite ese? No, nunca llegamos a eso. No, no, pues yo decía, es una rusita, ¿no? Ahí como de 25 años, una cosa. Hubiera sido un padre muy amoroso. No, a estas alturas yo creo que ya no. Ya no, ya me va a decir abuelo, mi hijo o mi hija. No, no, ya no tengo edad para ello. Sí, no, 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 no le veo alternativa. Ya a estas alturas ya no. Manuel Andeta asistió a la alfombra roja de Ani, Anita la huerfanita el musical, donde fue cuestionado de si se considera galán. Yo nada más lo que digan las damas. Este, yo no me la creo. Imagínate que de repente a uno le digan lo que nosotros regularmente le decimos a las mujeres, ¿no? ¿Qué tipo de piropos le han dicho? No, bueno, me han dicho de todo. No, no lo puedo decir aquí, no lo puedo decir aquí. Quisiera ser la madre de tus hijos o este, ¿cómo está mi hijo? Cosas así. Informó Esmeralda Domínguez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.